La empresa electrificadora de Santander ha informado que promueve a través de los proyectos del plan de expansión del sistema de transmisión regional la contratación de mano de obra calificada y no calificada propia del municipio de Barranca Bermeja. La ESA cumple con la denominación propia de cada zona. Digamos que la contratación local la estamos haciendo en Barranca Bermeja a través de la caja de compensación familiar de Barranca Cafaba, donde todas las necesidades para la construcción las tramitamos a través de ellos y surtimos el proceso y finalmente con este medio nosotros garantizamos contar con la gente adecuada en los procesos, en los proyectos. Estos trabajos consisten en la construcción de una nueva subestación denominada Buena Vista. A ver, el plan de expansión del STR impacta de manera positiva Barranca Bermeja. Con estos proyectos lo que buscamos como electrificadora es garantizar la calidad del servicio, la confiabilidad y la demanda futura. Ha dicho la empresa que la socialización se ha hecho a través de Cafaba, publicando los perfiles requeridos para el desarrollo de las obras de construcción, ampliación y remodelación de las subestaciones Buena Vista y Barranca Bermeja.